Fue el día de ayer, que fue un día intenso, por supuesto, me imagino, para el Presidente de la Nación, pero también para la Liga de Gobernadores, que tuvimos una reunión previa en el Consejo Federal de Inversiones, donde hicimos un análisis real y crudo de lo que tenemos enfrente, de la realidad, del día a día que tenemos nosotros como gobierno, pero además relatando lo que vive cada una de las sociedades, San Juan y así, con cada una de las provincias representadas en ese caso por los respectivos gobernadores. Después de esto, fuimos invitados por el Presidente de la Nación a trasladarnos a la Casa Rosada para mantener una reunión con él, en donde le expresamos, primero que los gobernadores estamos muy atentos a la situación que se va planteando en el día a día, a la situación económica que impacta directamente en lo social, le expresamos que los gobernadores estamos muy activos, muy comprometidos, pero que también estamos muy preocupados por la situación. El Presidente, nosotros no hablamos de nombres, solo le expresamos que nosotros nos sentimos muy cómodos con el actual jefe de gabinete, porque en definitiva es una persona con la cual se trabaja codo a codo, una persona que viene de haber cumplido funciones en el seno de los gobernadores, y nosotros nos entendemos cada vez que tenemos una necesidad y se la podemos expresar. Eso no quiere decir nada más que esto, no es que estemos imponiendo o dejando a una persona o impidiendo un cambio, solamente le expresamos cómo nos sentimos con el actual jefe de gabinete, y es importante que ustedes eso lo puedan replicar también. Y sí le dijimos que obviamente la situación económica nos preocupa minuto a minuto, no solamente a nosotros, le preocupa a la sociedad, en este caso sanjuanina, por eso lo que yo expresaba era el sentimiento de los y de la sanjuanina. El presidente se comprometió a tomar medidas urgentes o relativamente urgentes, nosotros consideramos que las medidas debían ser urgentes para tratar de llevar calma a los mercados, en definitiva cuesta mucho explicar qué son los mercados, pero se puede resumir que cuando vemos el riesgo país, cuando vemos la inflación como crece, cuando vemos el creciente valor del dólar que no se detiene, de los distintos dólares, porque en realidad si bien hay un dólar oficial, hay otros dólares que también marcan el curso de la economía y que no se los puede desconocer, el contado con liqui, el dólar bolsa, el dólar blue también, o dólar libre. El presidente nos comentó que estaba también muy comprometido con la situación, fue una reunión dura, tensa, porque en realidad la situación amerita que la reunión tenga ese carácter y nosotros expresamos que acompañamos, pero que en definitiva el único objetivo general que tenemos los gobernadores es mantener las situaciones que tenemos, para eso hemos sido votados en cada una de las provincias. Estamos muy atentos a que no se deteriore, porque es verdad que el país ha venido creciendo con algunas situaciones que nos hacen mucho ruido, la inflación que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores, de la población económicamente activa, pero también impacta en quienes no tienen ingresos formales en la provincia y en el país, y que necesitábamos que a esta situación se le propusieran medidas concretas y urgentes. Les voy a contestar a casi todos. ...que está atravesando el país, que nos compete como parte menor a cada una de las provincias. Yo quiero dejar un mensaje optimista. Yo entiendo que quien se incorpore tiene que venir a trabajar como, si es ministro, como ministro, y si es en alguna otra categoría, como otra categoría, pero no como super nada, porque si no es como dar o generar demasiadas expectativas, y lo que tienen que hacer es trabajar de la función que el presidente les ha otorgado que tienen que trabajar, de acuerdo a la cartera que corresponde. Habló específicamente de una reunión de cambios, cuando está hablada de medidas urgentes, de cambios en el Ministerio de Economía, y si se puso a consideración de los gobernadores, así como se puso a consideración de la figura de Mansur, la figura de Batal. No, no, nosotros no abordamos nombres, nombres propios no se trató en la reunión. Sí fue una reunión absolutamente real respecto de una descripción pormenorizada de lo que está pasando en la economía. Nosotros vemos que todavía hay un margen para seguir manteniendo actividad económica. El país cuesta, pero esto es un dato de la realidad, el crecimiento económico todavía está. Lo que vemos es un deterioro, por ejemplo, en algunos insumos de importación que son necesarios, no para proceder inmediatamente a la venta al público, o sea, no estamos hablando de productos terminados, que no se le va a incorporar mano de obra y que van a salir a la venta o va a estar a disposición de los consumidores. Pero son insumos que permiten que la industria nacional pueda seguir produciendo para que puedan seguir manteniendo trabajo cientos de trabajadores argentinos. Si vemos que eso puede pasar, estamos encima de cada uno de estos expedientes, pero también, así como fuimos absolutamente crudos y reales, reconocemos que el gobierno nacional sigue acompañando a las provincias argentinas como en el periodo pasado no ocurrió. Y yo voy a poner un caso de una gestión de hace muy pocos días que tuvo poca trascendencia porque en definitiva no es algo que se vea, pero acá está el intendente del departamento de Calingasta y lo que hemos conseguido, que son 65 millones de dólares con disposición del presidente, pero trabajo coordinado con el actual jefe de gabinete y también con el secretario de Energía, es construir el camino del Perilago que cuando se conecte Punta Negra con Caracoles, Caracoles con Tambolar y Tambolar con el ingreso al departamento de Calingasta, los calingastinos, los sanjuaninos y los turistas que decidan ir al departamento de Calingasta, que por cierto son muchos, van a ahorrar 100 kilómetros en su trayecto. Eso nosotros no lo podemos desconocer porque el presidente tiene una predisposición permanente. Acá hay cientos de obras nacionales, más grandes o más chicas, que se financian con el proyecto nacional y con fuente nacional de financiamiento. Nuestra preocupación es que eso no se interrumpa o no se detenga.